Hola, ¿ahora qué? ¿Cuántas cosas hay? ¿Tres? ¿Tres? ¿Por qué? ¡Mis mala leche! ¡Hola, niña! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a nuestro canal de compra. ¿Comenzamos vídeo? ¿Dentro leche? Dentro intro. Bueno, pues, como ya hemos dicho, comprita de líder nuevamente. Estoy aprovechando muchísimo los descuentos, cupones y ofertitas que está poniendo líder, que últimamente está poniendo muchas, ¿vale? Y aquí, como decimos, cada día, cada uno va donde le conviene, ¿no? ¡Eche! Cada uno va donde le sale yo que iría a comprar. Exactamente. Entonces, vamos a mostrar comprita. En esta ocasión vuelvo a decir los precios en pico. Así que, venga. Primera bolsita. Venga. Comenzamos. ¿Qué más es que ha quitado? Comenzamos. Sequi, póntela para allá para que no te me cruces. ¿Qué? ¿Tú? ¿Para dónde me la pongo? ¿Para allá? No, si está en el sitio. Y no se puede mover ni para allá ni para acá. Pues ponte detrás. Estás muy menudita. Mira, las cositas del momento. Sí, de los infueltes. Eso. Venga. Una comprita semanal de reposición. Comenzamos. Una ferigüay tiefecita que está muy buena, fresquita. Y sobre todo lo que está más bueno es el precio que te sabe a oro. Os habéis enterado, ¿no? O sea, por 79 centímetros la cola frigüay. De momento ni sube ni baja. Mientras se quede en el sitio yo contenta. Mientras eso se quede en el sitio da igual que sube que baje. Que se quede estable. Es lo que vale. Exacto. ¿No? Exacto. Eso es. Dos cebollitas. Vale. La cebollita. Así la tengo yo. Me he cogido nada más dos cebollitas. Porque tengo el cajón de la verdura llenita de todo. Del tema este de la bolsa de 3 euros que lo habéis visto en la compra anterior. Pero como en esta ocasión no me venía cebolla, me he cogido dos cebollitas. Dos cebollas que sale el kilo a dos cebollitas. ¡Ah! 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 A dos euros con setenta y nueve el kilo, las doce cebollitas pesan cuatrocientos cuarenta y ocho gramos y a nosotros nos ha salido un euro veinticinco. Y hay también... Dos cebollas. Lo veo caro. ¡Ah! ¡Ah! Perdonadme. ¡Ay! Otra vez chico la alergia, ¿está raro? Otra vez. Ya, ya me estoy dando cuenta que estás con la alergia, pero puede ser un poco más... No, la alergia... Más para ti, ¿no? Espera, pues ve que quiero. ¡No! Yo me lo... Yo el estornudo ese lo hago para mí y me... Y pego un trompetazo. Venga, y hay también... Venga. Milbona. Sabroza y fuente 24 lonchas fuente de carcio. Hemos cambiado de queso para probar otro tipo de queso, no siempre el mismo. Entonces, vamos a probar este de la marca Milbona, que es la marca de Lidl. Contienen 24 lonchas. Es queso que en cuantito lo calienta se funde y sale por 1,89€ el paquetito. Sale más económico que el que nosotros normalmente solemos coger, porque es que el que nosotros solemos coger ya está a 2,25, niña. Pues, como que no, la verdad. Sangüey, fiambre, margo. Fiambre, magro, magro. Magro. Seguí. Jamón yo, ¿no? Jamón yo, pavo, ¿qué es lo que es? Jamón yo de toda la vida de Dios, niña. Jamón cocido. Jamón cocido. 12 lonchas. Por un eurito con 69. Mira, un sangüey así. Con jamón de yo. Le chuga y le echa huevo. Y una roba y ta tomate, quien pueda comer tomate. Y la bayonesa. Un poquito bayonesa, que lo pone en papel de plata, lo calienta un poquito y le va pegando un poquito. Eso es lo que vamos a cenar esta noche. Y un poquito lechuguita. Pues todo lechuguita. Así. Niña, eso es lo que vamos a cenar nosotros esta noche. También hemos traído atún claro en aceite de girasol, que sale por 2,29€. La anterior ocasión que cogimos es atún, lo cogimos de ofertita, pero ya hoy se acabó la oferta, ya no estaba de oferta. Pero bueno, a 2,29€, ¿vale? Atuncito. Una tortilla francesa. Con una lata de atún. Echáis para hacer la tortilla francesa. Y le echáis una lata de atún y le hacéis. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí con la tortilla francesa de atún? ¿Que empezaba tú? No. Que aunque le tires el aceite, evidentemente, ¿vale? Se cae y doza. ¿Hablas tú por mí, Seki? Si quieres, hablas tú por mí. Ya. Aunque le tire el atún, ni... O sea, le tire el atún. Aunque le tire el atún. Como que me pone la cabeza a la oca, este hombre. Aunque le tire el aceite del atún, a mí la tortilla francesa con atún se me queda como aceitosa. Bueno, pues está buena. Una tortilla francesa con atún. Es que todo se lo mete en un pan. Todo. Cualquier día me mete a mí en un pan. A ti te voy a comer yo hasta las uñas de los pies, hija de la leche. Es que está aquí, niña, niña, tiene las uñas por ruas. De eso nada. Seguimos. Me he cogido un trozo de cinta de lomo de cerdo, evidentemente, por 4 euros con 86. Que esto ahora yo lo voy a hacer... Mirad el precio por aquí. Que esto yo ahora lo voy a hacer taquitos. Y voy a hacer una carnecita en salsa. Que voy a hacer la mitad con tomate y la otra mitad sin tomate para hacer... para séquil. Y contiene de peso 885 gramos. O la puedes hacer filetito. Te pones unos filetitos en un montaito con papitas fritas y zarcitas huichil. Y te comas y te comas. Pero yo lo voy a hacer a taquitos para hacerlo en salsa. Por 90 céntimos. Una leche. Una cajita de leche entera para tenerla para mi niña, para los colacabas. Es la única que toma leche. Ya lo sabéis. Lo hemos dicho mil veces. La esencia del canal para mojar vídeo aquí. Toallitas lupi lupi. Y eso que no hay toallita que yo... ¿Cómo se la llevan la gente los toallitas? Los paquetes de toallitas. No hay toallitas. Me he tenido que traer una de socorrío. Vale. ¿Qué es? Nos ha pasado igual que la veis anterior. Allí ponía... Por cierto, lo que se escucha es el lavavajilla que está lavando. Está tragando agua. Y el tomago de Judith. Bueno, a ver. Nos ha pasado lo mismo que la veis anterior. Allí en Lidl ponía 70 céntimos. Pero nos ha salido por 59. ¿El qué? Las toallitas. Ah, pero por la aplicación también. Puede ser que sea por descuento de la aplicación. Hemos pasado la aplicación también. Quien no tenga la aplicación, Judith tiene un vídeo aquí, en este canal, muy abajo del todo. Un tutorial. Un tutorial de cómo descargarse la app. App. Terminampe. Que yo veo absurda zapé. App. Ahí. De cómo descargar la... La app. La app. La aplicación. App. Venga. Bueno. Toallitas Lupilú. Para el mismísimo Jockey. Sí. No había paquetes grandes. Pero te vas ahora a ver que si paso de Semana Santa a la feria, ahora todo lo que venga, te echa un paquetito esto en el bolso, eso no es horrible. Bueno, ya la feria, seguí. Ya la feria, ya la feria. Para limpiarte los chiquillos de los helados. Un gofre que se le mete al niño. Mami, echa un gofre. Y por estar que se calle el niño en el compagofre. Cinco pavos que te cuesta el cofre en la calle. En la feria, cinco y seis euros. Bueno, total, toallitas Lupilú o te pego un apretón. Pero queríamos, estábamos buscando el paquete grande, pero no había, ¿eh? Pero dices aquí, mira, con este por lo menos me había. Digo, pues vale. Venga, por 33 céntimos he cogido tres, no. Cuatro. Pero ahora parecerá la otra que estará por otra bolsa. Cuatro latitas de Triwild, que esto es para mí. Punto. Es lo único que bebo. Esto, yo siento mucho a quien le moleste que yo beba Coca-Cola o cola. Pero es lo que hay, niña. Es lo que hay. Yo lo siento. Hay personas que beben nada más agua, pues yo me alegro. Yo me alegro de que beba agua, pero... Y nosotros también bebemos agua. Tú bebes agua, yo bebo frihua. Ya está. Ya está, que sí. Que vamos a ver que todas las personas... No, yo es que comiendo bebo agua. Bueno, pero el resto de España lo mismo, ¿no? Exacto. Bueno, con vino. Para hacer la ensalada de pasta, venga, a ver. Hélices vegetales con tomate y espinacas. Para hacer la ensalada de pasta. Me gusta mucho porque el paquete es súper grande, es de un kilo. Nosotros le llamamos los rizaitos. Vamos a hacer pasta de rizaitos. Sí, pero es pasta de hélices vegetales con tomate y espinacas. Vale, las hélices, os digo cuántas han salido. Por un euro, 39. El paquetito de un kilo, que viene muchísima cantidad. Y tengo por lo menos para tres veces hacer ensalada de pasta. Esto para el chico zanete. Sí, esto para el chico zanete. Para el chico zanete es... Sirigwai de naranja. Sin azúcar. Cero azúcares añadidos. Por 85 céntimos. Ya sabéis que es aquí, desde que le dijeron que la última vez tenía el azúcar un poquito alta. Intento rebajar el azúcar. Exactamente. Mira, me he cogido de etiqueta naranja para el fin de hacer un pollito con carne. O, perdón, un pollito con carne. Un pollito con carne y una papa con papa. Para hacer un arroz con carne de pollo, lo he cogido de etiqueta naranja por 2,68 euros. Y son contramuslos, sin piel y sin hueso. Y yo con esta bandejita, niña, hago un napeazo de olla de arroz que te muere. Así que, suficiente. Ahí también, weikis, weikis. Estos son como unos pollitos con pepitas de chocolate. Eso es para... Ainhoa, un antojo de Ainhoa. Niña, cuando hay niños, ya se sabe. 1,49 euros. Gel de baño familiar. Gel de baño familiar. Para todo tipo de pieles. Con pH neutro para la piel. Techado dermatológicamente. Usted no tiene otro rosa. Mira, huele bien. Mira, huele a flor. Huele a flor. Y además, básicamente lo he cogido. Primeramente para... ¿Qué hay un poquito? Huele bien. Primeramente para rellenar el cacharrito de la jabonera. De la jabonera del lavabo para lavarse las manos. Y el resto, pues, para usarlo. Te pego una dosita, te queda como el hueso limpio. Vale, y quiero ver el precio del gel. Porque el gel tenía yo descuento en la aplicación. Y os voy a decir... Vale, el gel sale 1,05 euros. Y me han descontado 21 céntimos con la aplicación Lidl Plus. O sea, me ha salido por 79, algo así. 80 céntimos. Vamos a rondear, 80 céntimos. Dos barritas de pan. Dos barritas de pan, que este pan está muy bueno y muy blandito. A 47 céntimos cada barrita de pan. Pan de molde. Pan de molde. De molde, digo de molde. Páselo sangre. Ahora, ahora, lo que vais a ver más adelante, le ponéis esto. En esa freidora de aire, esto es pan de molde. Y hace unas tostaitas con mermelada de mantequilla. Seguí, seguí. La freidora de aire ya la hemos mostrado. Es verdad, fue en el otro vídeo. Yo no sé cuántas veces quiere promocionar este hombre la freidora de aire. Me alegra este vídeo, yo digo. A mí me pagan nada más por promocionarla una vez. Dos vídeos atrás, dos vídeos atrás, sale una freidora de aire. ¿Escuchad? Oye, que estoy encantada con la freidora de aire y es la que estoy usando. Y es con la que me he quedado actualmente y me chifla. Está funcionando. Oye, y la estamos usando de tostadora de pan y de freidora de aire, niña. Y es buenísima, la recomiendo mucho. Una tostaita con mantequillita, ¿sabes? Tipo médico de familia. Vamos a desayunar toda la familia entera. Y era pan de molde lo que salía en médico de familia. Y almorzaban y cenaban con pan de molde. Sí. Todo, todo con pan de molde. Sí, sí, sí. Pues me has despegado tú la serie. Sí. No me digas. Yo no sabía que era pan de molde y pan almorzaba y todo. Todo, todo, todo. Todo lo hacían con pan de molde. Tío. La juaní de médico de familia buena. Pensaba, ¿eh? Pensaba. Por un euro con 19. Y ahí también. Ah, esto tiene limpieza. Sí. En esta ocasión me he cogido el fregazuelos spa. He vuelto a cambiar de aroma para no acostumbrarme al mismo. Y que después, niña, digo, es que no huele. No, es que me acostumbro a los olores. No. La vez anterior cogí flor de cerezo. En esta ocasión he cogido el de spa. Es verdad que los olores te acostumbras a él y ya no te huele. Exactamente. Esperarse que os voy a decir cuánto salió el fregazuelos por 92 céntimos. Y ahora por 3 euros con 89 la leche condensada, que es la misma de siempre. Lo único que le han cambiado el formato. O sea, la pegatina. ¿Vale? Como dije la última vez. La han cambiado la pegatina. Y pone nuevo. Pero no, no es nuevo. Es la misma leche condensada. Pasa que le han cambiado la pegatina. Por 3 euros con 89. Y si esto lo guarda para esto, una fresita y le he hecho un choroncito. Esto lo ha cogido mi Ainhoa de antojitos. Y mientras los antojos sean frutas, se lo concedo, la verdad. 500 gramos. Por un euro. Ha salido por un euro. Creo que, si no me equivoco, por un euro 90. Os lo digo ahora mismo. Porque estaba de ofertita, ¿eh? A ver, a ver si lo encuentro. Fresón. Medio kilo por un euro 25. Pero 25, no está mal de precio. Un euro 25, medio kilo de fresa. Ya parece, parece que las fresas van bajando un poquito de precio. Y yo estoy deseando de que lleguen ya las picotas. O las cerezas. Una de dos. Porque es que yo me pirro, yo me lio con las cerezas y las picotas. Me las como como pipa. Pero como pipa, vamos. Y hay también... Unos pimientos. Tres pimientitos para la comida. Sí. Los pimientitos han salido. Deje de ducha. Cebolla. Vale. Los pimientos han salido. Dos euros con treinta y nueve el kilo. Yo he cogido doscientos noventa gramos por sesenta y nueve céntimos. Una latita más que ha salido. La que faltaba, que os dije, que había cogido cuatro y la otra no la encontraba. Vale. Y ya por último, para terminar. Niña, cada día están más caros, ¿eh? Claro. Todo esto hay que tener para llegar a la miniatura. La miniatura, sé que miniatura. Mira, la gallina Ruperta. Niña, es que cada día está más caro. Esto es una pasada. Cuatro huevos frescos de gallina, criadas en el suelo. Que están criadas en el suelo. Vamos, no se vaya a creer que están criadas en otro lado. Los huevos, ¿cuántas cantidades? Veinticuatro huevos, ¿vale? O sea... De la talla L. De la talla L. Dos docenas por cuatro euros con cinco. A mí, a mí en los platos de potajito o en los platos de cucharero siempre me gusta cocer un huevo, como ya sabéis. Y, escuchad, qué bueno está eso. Vosotros sabéis que en una casa los huevos no pueden faltar. Hombre, y si el tío no lo tiene, echarlo de la casa. Y esta ha sido la comprita de hoy. Ya no hay más nada, ¿no, Suki? No. Ahora, pues se acabó la comprita de hoy. Que esta comprita, Suki, cada vez más para allá, me echas de la cámara ya y me voy. Veinte, hija de la leche. Bueno, y esta comprita ha salido... Vaya, niña, con el lavabajilla, niña. Eso es lo más que lo más está poniendo la excusa esa, con el lavabajilla. Por cuarenta y dos euros con veinte. Aquí incluidos los tres euros de la bolsita que visteis este miércoles pasado. Van aquí incluidos. Ah, que va incluido, es verdad. Que va incluido los tres euros. Tres euros. Si le quitamos los tres euros, serían treinta y nueve euros con veinte. Esta compra, ¿vale? Si le quitamos los tres euros de la bolsa de fruta y verdura del vídeo anterior. Ahí te vas a quedar ya, Suki. De escaparate. De escaparate. Anda, venirse para acá, bravita. Bueno, pues aquí dejamos a Suki con su escaparate. Despedimos el vídeo de hoy. Os mandamos un millón de besitos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que seáis felices. Betos de influencia.